Cambios en estilo de vida que tienes que hacer si tienes síndrome de ovarios poliquísticos. Número 1. Mejora tu composición corporal. Si tienes exceso de peso en forma de grasa, es fundamental que pierdas unas libritas. Controla el estrés, porque lamentablemente este se asocia a una mayor producción de cortisol, lo que afecta a tu masa muscular e incrementa los niveles de insulina. Realiza ejercicio. Esto es fundamental para mejorar tu metabolismo y mejorar el funcionamiento de tu masa muscular. Esto te ayudará a disminuir los niveles de insulina. Tengo una alimentación saludable. Esto podría ayudarte a mejorar tu composición corporal. La mejoría del peso te ayudará a regularizar tus periodos menstruales. El síndrome de ovarios poliquísticos afecta a una de cada 10 mujeres. No tiene cura, pero los cambios en estilo de vida, sin duda alguna, te ayudarán a sobrellevar los molestos síntomas.